Hoy les traemos noticias que vienen desde Rusia. Rusia responderá a cualquier injerencia extranjera en Ucrania. El presidente Vladimir Putin advirtió sobre una respuesta rápida de Rusia si alguien interviene en la situación en Ucrania desde el exterior y advirtió que Moscú no puede permitir que sus fronteras se crean territorios hostiles. Si alguien tiene la intención de intervenir en los eventos en curso desde el exterior y crea amenazas estratégicas inaceptables para Rusia, debe saber que nuestras respuestas a los ataques que se avecinan serán muy rápidas, puntualizó el jefe de Estado. En una reunión con miembros del Consejo de Legisladores, Putin llamó la atención sobre el hecho de que ya había hablado sobre tal escenario al comienzo de una operación militar especial, y ahora vuelven sus palabras. Aseguró que Rusia tiene herramientas para una posible respuesta, que sus opositores no tienen. Tenemos todas las herramientas para esto, esas de las que nadie puede presumir ahora, pero no vamos a presumir, las usaremos si es necesario, y quiero que todos lo sepan. Al mismo tiempo, enfatizó que Rusia logrará los objetivos establecidos durante la operación militar especial en Ucrania. Nuestros soldados y oficiales, la milicia en Donbass, están cumpliendo heroicamente con su deber. Todas las tareas establecidas serán resueltas, remarcó. En ese sentido, defendió que Rusia no puede permitir la creación de lo que llamó territorios antirrusos en las fronteras del país. Explicó que en los años 1990, Rusia recibió favorablemente la creación de un Estado ucraniano independiente, pero la realidad cambió en Kiev. Sin embargo, matizó en las nuevas condiciones históricas. Por supuesto, nadie esperaba la creación de una antirrusia en los territorios rusos históricos, y no podemos permitir que esto suceda. Garantizó que se cumplirán todos los objetivos marcados en la actual campaña militar, lo que incluye la seguridad de los rusos y los habitantes de las repúblicas populares de Donetsk y Lungazk, cuya independencia ha sido reconocida por Moscú. De acuerdo con la información que te presentamos, ¿qué opinas? No olvides de suscribirte al canal y dejar tu comentario para debatir la noticia. Gracias.